Vamos a hablar de aplicaciones móviles y bibliotecas. En primer lugar vamos a hacer esta parte dedicada a aplicaciones de bibliotecas y luego seguiremos con aplicaciones de lectura e investigación y finalmente tendremos otro capítulo dedicado a aplicaciones útiles para la vida cotidiana. El mundo de las aplicaciones es muy amplio, existen millones de aplicaciones como hemos visto en el tema anterior y las bibliotecas hoy por hoy también representan una estrategia fundamental en cualquier sociedad para igualar el acceso de oportunidades en este mundo o en este entorno digital. Así que las bibliotecas ahora mismo también nos estamos posicionando cada vez más como centros de acceso y aprendizaje tecnológico y sobre todo nos estamos ocupando también aparte de los objetos físicos como han sido los libros, vídeos y otras cosas de los objetos digitales. Tenemos tres grandes tipos de aplicaciones dedicados al mundo de las bibliotecas, las aplicaciones específicamente de bibliotecas que las que vamos a ver en este capítulo, aplicaciones dedicadas también a la lectura y luego aplicaciones de investigación y aplicaciones para la salud y la vida cotidiana. Esta forma del trabajo en nuestra biblioteca, las dos primeras y la aplicación de lectura también es compartida en las actividades de alfabetización informacional. Vamos a ver aplicaciones específicas de biblioteca y vamos a tomar este documento que es un informe de la ALAR para quien quiera ampliar, está descargable a texto completo en la presentación y lo podéis descargar directamente ahí mismo. Las aplicaciones de bibliotecas, como vemos aquí, vamos a tomar en cuenta que son los que fundamentalmente hacen. Nos permiten acceder y consultar el catálogo de la biblioteca, acceder a la información y a los recursos y servicios de la biblioteca, lo que es la biblioteca virtual, nos ofrecen también noticias, a veces nos ofrecen también creo aplicación para saber dónde está ubicado un centro o una biblioteca y nos permiten tener información nuestra personal respecto al mundo de esa biblioteca en concreto. Vamos a analizar la aplicación que tenemos en la Universidad de Salamanca, se llama Bibliousal. Como veis, es una aplicación gratuita que está para Android y que está para iOS, que nos hizo una empresa que se llama Opture. Fue la primera aplicación móvil, al menos en el mundo de bibliotecas universitarias y creo que también fue la primera que se hizo también para una biblioteca de España. Ahí tenemos la aplicación que se puede descargar, como vemos ahí, en iOS o en Android y tiene, como vemos ahí, pues cuatro apartados, grandes, bibliotecas, servicios, catálogo y noticias. Ahí lo vemos, la bibliotecas, como vemos está ahí con la portada, según entramos a la aplicación, vemos esos cuatro grandes apartados que os hemos comentado antes. Bibliotecas, teníamos dos puntos de servicio que tiene la Universidad de Salamanca, que son 14, servicios, el acceso pues desde los recursos digitales, al acceso también al préstamo interbibliotecario o a otro tipo de servicios. El catálogo, accederíamos a nuestras búsquedas para encontrar información dentro del catálogo de biblioteca y noticias, tendremos noticias, tanto de servicio de bibliotecas como de los blogs de cada una de las bibliotecas. Ahí estarían los dos grandes apartados, como vemos ahí. Si entramos en el apartado bibliotecas, tendríamos la relación de todos los puntos de servicio que aparecen en la Universidad de Salamanca, desde la Biblioteca de la Histórica, la de Derecho, la de Filología, Educación, Medicina, ahí nos aparece con la imagen cada uno de ellos, y aquí podemos navegar en los cuatro menús que teníamos antes. Ahí vemos bibliotecas, servicios, catálogos, noticias y directamente hacerlo. Si entramos en una de estas bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca General Histórica, que es esta que nos ha quedado aquí la primera, vemos que nos permite ver la página web directamente pulsando en este botón, nos permite contactar directamente a través del correo electrónico con la persona responsable y podemos consultar también los horarios, aparte de ver en el mapa la geobicación, de dónde está, para poder dirigirnos directamente desde Google Maps a esa biblioteca. Ahí tendríamos los servicios generales de las bibliotecas de la Universidad, pues desde petición de documentos, espacios, equipos, servicios de referencia, recursos electrónicos, o sea, esto hace nuestra biblioteca más virtual. Existe una diferencia entre biblioteca digital, que es la que tiene documentos digitales, y biblioteca virtual, la que permite acceder a los servicios de forma virtual. Por lo tanto, esto aún virtualiza más la biblioteca. Ahí tendríamos, por ejemplo, el acceso a lo que serían recursos electrónicos, que es otro de los grandes apartados, nos permite acceder a las bases de datos, a los libros electrónicos que tenemos en una plataforma que se llama Cielo, o buscar también en las bases de datos, como vemos ahí. Ahí estaría nuestro catálogo, sería una función adaptada también al teléfono móvil, como vemos ahí, esta sería la búsqueda simple, simplemente introduciríamos ahí el término de búsqueda, y daríamos buscar y ya nos ofrecería los resultados adaptados también a nuestra propia pantalla. Tendríamos, yo busco ahí Alonso Arevalo, y daría a la opción buscar, y ya me saldría el registro. Ahí tendríamos la búsqueda avanzada, para poder combinar elementos, por ejemplo, el título de autor, o la materia y el autor, o la editorial, o el año de publicación. Ese sería el resultado de una búsqueda, de un libro en este caso mío, y vemos la referencia breve del libro, con los datos, el título, los autores, el área de publicación, el ISBN, y aquí en la parte de abajo, funciones que podemos realizar con ese registro, por ejemplo, ver disponibilidad, ver si ese libro está prestado, no está prestado, cuántos ejemplares existen, y poder reservar el libro. Aquí tendríamos la posibilidad también de marcarlo como favorito, para llevarlo a nuestro apartado personal, a lo que llamamos mi biblioteca, y también enviarlo a nuestro gestor de referencia, para generar una base de datos personal, en herramientas de gestión de referencias, como Mendeley, como Zotero, o enviar esta noticia a otra persona, o a nuestro correo, mismamente, para tenerla en el correo, o a un amigo, o a un colega. Ahí sería el registro completo, donde veríamos la disponibilidad, si está disponible, si está prestado, hasta qué fecha está prestado, o poder reservarlo directamente. En esta otra parte serían las noticias, tendríamos noticias generales, la agencia de eventos que va a hacer la biblioteca, los blogs, aquí tendríamos, de cada una de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, por lo tanto, tenemos acceso a todo el contenido del servicio de bibliotecas de nuestra universidad. Ahí tenemos, por ejemplo, un acceso a un contenido del blog, en este caso, de Universo Abierto, que es el que llevo yo en la Universidad de Salamanca. Y, finalmente, también, noticias sobre horarios, sobre modificaciones de horarios, aperturas, ahí lo tendríamos, y nuestro apartado personal, donde yo guardo los libros o las referencias que me interesan de cualquier tipo de documento. Hacer este tipo de aplicaciones, lo puede hacer en una empresa, como en el caso nuestro, como lo hicimos con Opture, pero también lo puedes hacer tú mismo. Cada día es más fácil, por ejemplo, tener una aplicación que nosotros descargamos a través de Mooncube, que es un programa informático, en el que no necesitamos saber programar, sino que esta aplicación es muy intuitiva, la página nos ofrece múltiples plantillas, nosotros solo tenemos que incluir los elementos, colocarlos, poner el fondo, qué color lo vamos a poner, el texto que queremos, los botones, y nos va guiando paso a paso cómo construir una aplicación móvil que luego podemos testar tanto en Android como en iOS. Por lo tanto, se puede hacer así. Un caso de una aplicación creada con Unicube, es este que vemos aquí, es el valor de las bibliotecas, que es una aplicación que hizo Fernando Ross de las bibliotecas públicas de Navarra, que intenta que comprendamos el valor que tienen las bibliotecas. La aplicación está de momento solo en Android, podemos hacer aquí desde vuestra presentación, acedéis, y también vemos el estudio en el que se basa, porque es un estudio sobre el valor de las bibliotecas y el retorno de la inversión. O sea, que por cada dinero que se invierte, qué retorno tiene la biblioteca y eso nos permite calcularlo. La biblioteca tiene dos funciones, tiene por una parte una calculadora para usuarios y una calculadora para bibliotecas. La calculadora de usuarios, vemos aquí a la derecha, nos da el valor que tiene cada servicio que nosotros realizamos en la biblioteca. Nosotros podemos decir que hemos consultado los libros, que hemos estado en el ordenador 60 minutos, que hemos hecho determinadas operaciones y como vemos aquí en la parte superior nos dice qué valor tendría para que la gente se dé cuenta y tome conciencia de que la biblioteca es una inversión pública que hacemos todos con nuestros impuestos y que es en beneficio también de todos y sobre todo de los menopudientes. Por lo tanto, es importante que la gente tome conciencia de que la biblioteca no es gratis aunque proporcione servicio gratis. Y por otra parte, tenemos esto que es la calculadora de bibliotecas. Y aquí es muy interesante porque sobre todo de cara a la negociación con nuestros políticos para los presupuestos. Nosotros en este caso lo que hacemos son los gastos que ha tenido la biblioteca, gastos en personal, los apuntamos ahí, gastos en adquisiciones, también los apuntamos, otros gastos como puede ser luz, como puede ser infraestructuras, mantenimiento y nos da los gastos totales. Y por otra parte, lo que hacemos es los servicios que hemos prestado, préstamo de libros, CDs, otros servicios de internet, servicios de animación y lo ponemos todo aquí. Y entonces nos daría la diferencia como vemos aquí entre los gastos y los servicios. Lo que han proporcionado son servicios a la gente que se basa también un poquito en lo que es la calculadora de usuarios. Son estudios americanos, estudios de Estados Unidos y nos daría el retorno de la inversión. Es decir, por cada euro que se ha invertido, ¿cuántos euros hemos recuperado? Según este cálculo vemos aquí que son 3,38 o algo así. Por lo tanto, el retorno de la inversión según estos estudios por cada euro que se invierte en una biblioteca se recupera en beneficios tangibles y no tangibles y que se pueden traducir a dinero concreto y real entre 3 y 4. Entonces, las bibliotecas como vemos es una gran inversión para cualquier sociedad y por eso también se tienen que mantener. Otra aplicación que hizo también Fernando Ross de la Universidad de Navarra es esta que vemos aquí. La hizo durante el confinamiento en el que puso determinados servicios virtuales que se podían acceder a todos ellos a través de esta aplicación que se tituló BNA Biblioteca de Navarra en casa y estaba también en Google Play y nos permitía por ejemplo pues acceder a esos recursos digitales como puede ser una película en Flynn como puede ser libros electrónicos en el Biblio nos permitía también conocer noticias sobre la biblioteca información sobre el coronavirus el libro que recomendaba al día y además luego los bibliotecarios hicieron determinados podcast leyendo partes de los libros para también recomendarlo pues todas estas cosas se podían hacer a través de esta aplicación. Vamos a ver otras aplicaciones relacionadas con este mundo nuestro con el mundo de las bibliotecas por ejemplo para catalogar nuestras bibliotecas personales porque en Casa de Herrero Cuchillo de Pablo muchas veces los bibliotecarios no tenemos catalogado nuestra propia colección y hay varias aplicaciones que funcionan casi similar una de ellas es Book Catalog que es gratuita también es fácil de utilizar y con una licencia pública general o una licencia abierta nos permite escanear o entregar manualmente cualquier libro simplemente cogeríamos un libro como vemos aquí que tiene un código de barras pondríamos aquí el móvil clic cogemos y ya la referencia directamente nos iría ya a nuestro catálogo a nuestro catálogo con lo cual catalogaríamos nuestra colección de forma rápida y luego nos permite pues hacer estilos de listas nos permite la búsqueda en datos de Amazon en la dirección bueno búsqueda de libros incorporar las miniaturas de las portadas prestárselos a amigos otra aplicación muy similar a esa y quizás más moderna es esta que tenéis aquí que se llama Handy Library que es lo mismo nos permite hacer casi las mismas cosas nos ayuda a catalogar la colección de libros de nuestra biblioteca pero si también queremos catalogar además de los libros otros recursos tenemos esta otra aplicación que se llama Libis que nos permitirá por ejemplo meter las películas el cine permite además etiquetar revisar clasificar importar poner notas a nuestros libros de la biblioteca muy interesante es esta otra aplicación que se llama NLB de biblioteca que permite hacer el préstamo directamente con con la aplicación podemos llegar o acceder a los recursos electrónicos que tenemos a los libros a las películas pero también nos permite hacer una cosa muy interesante escanear la colección directamente desde nuestro móvil para encontrar un libro en préstamo un libro físico y poderlo prestar directamente también sin tener que pasar por el mostrador de préstamo esto funciona con R-FIF con radiofrecuente normalmente se puede descargar desde Google Play y también desde iTunes en el caso de que queramos catalogar nuestra colección de discos y sobre todo en el plan más de coleccionismo de vinilos y otras cosas tenemos esta que se llama Discot que permite también lo mismo fotografiar la puerta del disco y directamente llevarnos ese contenido para tenerlo catalogado y además nos da especificaciones muy concretas por ejemplo como que nos dice por ejemplo si es el disco es el original que se vendió en Reino Unido porque nos da los precios y queremos vender por ejemplo nuestros vinilos de colección y demás y es muy interesante en todos esos sentidos luego tenemos estas otras aplicaciones que nos permiten también escanear el código barra pero no como un catálogo sino como un gestor de referencia para investigación fundamentalmente cita Tionsy como vemos ahí esta aplicación permite coger lo mismo que hemos hecho antes escanear el código barros y llevarlo a nuestra base de datos personal de investigación por ejemplo otra muy similar a esa es Redme que permite hacer prácticamente lo mismo también tenemos alguna aplicación como es en este caso que se llama Dewey buscamos Dewey tal cual y es una aplicación que tiene toda la clasificación de Dewey como sabéis Dewey es muy similar salvo el 4 que es donde está la literatura y nosotros tenemos la literatura en el 8 a la clasificación de la CDU de la clasificación decimal universal podemos bajar esta aplicación para que cuando por ejemplo estamos en la biblioteca y alguien nos dice ¿dónde están los libros de física? consultemos ahí y da un número 53 física por lo tanto nos permite para orientar a la gente otras aplicaciones permiten hacer el escaneado de una hoja de un documento como esta que tenemos aquí que se llama Camel Scam pero hablando de escaneado a mí la aplicación que me parece realmente muy interesante es esta se llama Google Lens que es de Google y que permite no solo escanear sino identificar si nosotros por ejemplo vamos por la calle y vemos un edificio no sabemos que ese edificio simplemente podemos apuntar a ese edificio histórico y ya nos dirá que es ese edificio si ese edificio es el Palacio Real de Madrid o cualquier otra cosa o si lo mismo nos ocurriría si vemos un perro o un árbol cualquier cosa que veamos juntamos con la cámara nos diría qué especie es si el árbol pues es X un pinsapo o cualquier otro o el perro si es un fosterriero o cualquier otra raza pero también permite por ejemplo que si alguien tiene una camiseta que nos gusta apuntar a esa persona y nos dice cuánto nos vale la camiseta dónde se vende todas estas cosas pero en el ámbito más documental que es en el que vamos a hablar nos permite incluso escanear cualquier texto si nosotros en un libro electrónico recogemos y seleccionamos un texto directamente y lo ponemos en redes sociales esto nos lo permite hacer también con libros físicos yo cojo este libro físico simplemente pongo el móvil señalo el texto que quiero escanear pasarle por el OCR copio ese texto o lo traduce directamente y lo envío a una red social o a donde me intereso o a un correo incluso permite como vemos ahí identificar texto escrito a mano o sea un texto escrito a mano ponerlo encima y con una cierta fiabilidad también nos permite poder identificarlo una aplicación como os digo tremendamente interesante para la vida cotidiana y para también la vida digital del libro otra aplicación que está en la experimentación es esta READ de la Unión Europea que permite o es capaz de transcribir manuscritos casi ilegibles como en este caso con letras tipo gótica o con otro tipo de letras y nos permite un poquito con una fiabilidad amplia llegar a él Paperti es una aplicación multidisciplinar de revistas y artículos en acceso abierto que nos permite recoger millones de documentos que están gratuitos y también llevarlos a nuestra base de datos personal lo mismo ocurre con esta aplicación aunque la otra como vemos estaba solo para Android esta es muy similar pero está para IOS permite el acceso a 23 millones de artículos científicos que están en acceso abierto en el mundo casi la mitad de la investigación de todo el mundo directamente del dispositivo móvil en este caso es para IOS la anterior como hemos visto Paperti es para Android es también muy interesante porque si alguien nos pide información sobre un tema determinado podemos buscarle mandarle no solo las referencias sino también el acceso al texto completo otra aplicación que yo trabajo bastante con ella y que me parece interesante para mantenerse informado sobre la literatura académica científica más reciente en cualquier disciplina es esta aplicación que se llama Researcher ahí te puedes suscribir a revistas cada vez que aparezca un número te manda la información sobre esa revista lo puedes leer casi casi como si fuera una revista directamente proporciona el acceso a más de 3.000 revistas de las principales editoriales podemos marcar también revistas que sean de acceso abierto para acceder al documento de texto complejo y permite mandar esa información a nuestro gestor de referencias personal para elaborar nuestra base de datos de investigación por lo tanto también otra aplicación para IOS y para Android muy interesante ahí tenemos también para otro tipo de documentos que es Google Podcast cada vez más interesante y es un amplio mercado que va subiendo cada mes los audiolibros los audiotextos pues Google Podcast nos permite hacer audiolibros audiotextos a programas de radio que están ahí directamente y que podemos hacer desde la aplicación Moil buscando una materia buscando un programa en concreto suscribiéndonos a un canal por ejemplo de iVoz o de otro sitio por lo tanto es también una interesante aplicación luego para el tema del plagio que es interesante también en el mundo nuestro tenemos esta aplicación que se llama Playeris Checker o sea chequea el plagio y nos permite que nosotros un texto que tengamos lo incorporemos lo añadimos a nuestra aplicación y nos dice el tanto por ciento de plagio que tiene ese texto luego es verdad que ese plagio a la forma real hay que ver si realmente está citado o no está citado pero nos daría que tendría por ejemplo el texto que vemos aquí en la imagen que tenemos un 70% luego habría que ver si ese 70% es cierto y esta es la parte que hemos dedicado al mundo de las bibliotecas y por tanto pues espero que nos haya resultado de interés seguimos adelante que nos ha